Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín La declaración del 9 de noviembre que ellos hacen como hoja de ruta fue suspendida y quien intente incumplir los preceptos del alto tribunal evidentemente va a tener una respuesta firme y con determinación que es lo que ayer garantizó el presidente del gobierno El gobierno está en funciones pero no está en funciones limitadas para preservar el ordenamiento constitucional y la defensa de la ley Eso que no tenga ninguna duda nadie Y los socialistas siempre vamos a estar en la defensa de la ley en la defensa de la constitución y en la defensa del Estado de Derecho Lo que pasó ayer, evidentemente fue un paso más en un disparate que lleva demasiado tiempo ya protagonizándose por parte de determinadas en este caso autoridades del gobierno de Cataluña Será Pedro Sánchez que tenga que determinar exactamente cuáles son sus alianzas y sobre todo tendrá que Podemos tendrá que especificar cuál va a ser su estrategia La voluntad que tiene el Partido Socialista y cuando yo he dicho un gobierno progresista y reformista es tender puentes y tender la mano tanto a izquierda como a derecha y en consecuencia quiero entenderme tanto con Podemos como con Ciudadanos A los tres nos une el cambio Creo que hay elementos de discordia que siguen existiendo y que tienen que ver con la política económica pero hay cuestiones que tienen que ver con la regeneración democrática con la eficiencia del Estado que estoy convencido podríamos compartir que es legítimo que si el Partido Popular no puede formar gobierno se puedan explorar otras posibilidades siempre y cuando esas fuerzas políticas abandonen como les decía abandonen la autodeterminación la independencia y el querer romper el proyecto común de España La cabalgata es una más de las vías que utiliza el equipo de gobierno municipal con la alcaldesa a su frente para descristianizar para quitar todo lo que son tradiciones cristianas para reconvertir dicen ellos no, la tradición la vamos a cambiar si usted cambia la tradición es que no respeta la tradición Los reyes magos de acuerdo con la Biblia eran unos magos que venían de Oriente que siguieron una estrella que llegaron venían teóricamente de Persia muy buenos días amigos bienvenidos a La Cafetera una mañana más hoy es día 12 de enero del año 2016 y quién lo iba a decir parece mentira es como si estuviéramos en los años 50 en los años 60 pero en fin tanto y tanto de cuéntame bueno, muchas ganas tenía de saludaros de nuevo una mañana más en este espacio que dedicamos cada día a juntarnos para reflexionar acerca de la actualidad junto a unas tazas de café aquí unos cuantos miembros de la resistencia repartidos por todo el mundo por eso saludamos en primer lugar a quienes han tenido que abandonar este país a nuestros expatriados aquellos que han tenido que buscar oportunidades fuera dejando atrás tantas y tantas cosas siempre hacia adelante siempre mirando hacia adelante nunca hacia atrás así son los miembros de la resistencia nuestros expatriados que viven están repartidos por todos los lugares del mundo los oyentes de este programa nos llegan algunos mensajes entonces me encanta escucharlos después por la noche me pongo con el teléfono móvil intento escuchar y cada vez llegan más sabéis que tenemos un móvil 627-002-002 627-002-002 y a través de ese teléfono que tiene un whatsapp en ese whatsapp podéis dejar mensajes de audio mensajes para saludar a nuestra audiencia mensajes para compartir inquietudes para, en fin comunicarle al mundo aquellas cosas que tenéis que decir Adriana Aslenga por ejemplo lo utiliza para enviar mensajes de texto no los mensajes de texto hay que enviarlos a través de twitter y vamos a utilizar un hashtag además en twitter para poder ordenar la conversación Manuela Carmena en la cafetera almohadilla Manuela Carmena en la cafetera porque vamos a hablar con la alcaldesa de Madrid hay numerosos asuntos que tenemos que tratar con ella algunos son más anecdóticos otros son menos anecdóticos pero a mí lo que me interesa especialmente y creo que ya para esto es un personaje fabuloso es la distancia que existe entre lo posible y lo deseable las aspiraciones políticas que tiene uno y que dice yo quiero cambiar esto cuando llegue las dificultades a las que se enfrenta después cuando llegue bueno de esto vamos a reflexionar un poco después ahora enseguida con Manuela Carmena también hablaremos de la navidad sí hablaremos de los reyes magos sé que lo estáis deseando en fin un saludo muy especial estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia no estás solo te acompaña gente como Félix esta esperancita es inconmensurable qué buenos momentos que nos da buenos días resistencia a por el martes buenos días Maese Berlín sí, se refiere Félix a esas palabras de esperanza guirre y ese cuento de navidad ahora las volvemos a escuchar si queréis pero dejadme que termine de saludar a todas aquellas personas que se están incorporando en directo a este programa como cada mañana y que suponen una suerte de focus group un CIS particular con el que tomamos la temperatura en la ciudadanía y que nos ayudan a explicar este mundo tan convulso tan complejo Obdemurian Ubelan Gracia Moreno serán algunos de los analistas que hoy nos van a ayudar a comprenderlo Rafael Domingo Josefina Valencia Montse Merino Rojo Cabreado Celemín Hardy Yusful Kake Rodríguez Libertino Frank Cachela Rojo Hasta la Médula Tito Stop Tib Guillem Salazar Manel Grimal Mamen Paez Mirolas DSP Andreu Romani En fin Bueno Tantos y tantos amigos Escuchas la cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia No estás sola La cabalgata es una más de las vías que utiliza el equipo de gobierno municipal con la alcaldesa a su frente para descristianizar para quitar todo lo que son tradiciones cristianas para reconvertir dicen ellos no la tradición la vamos a cambiar si usted cambia la tradición es que no respeta la tradición Manuela Hola ¿Cómo estás? Fernando Manuela Carmena muy buenos días Hola muy buenos días Bueno la última vez que hablamos acababas de ser elegida alcaldesa de Madrid ¿Qué tal estos meses? ¿Qué tal el balance? Pues bueno muy interesante muy interesante y es una experiencia muy particular y bueno digamos que cada día que pasa soy más consciente de las enormes posibilidades que tiene Madrid y lo trascendente que es que las consigamos aflorar Lo que sí que veo es que tenéis muchísimos focos colocados y a veces surgen algunas polémicas que son surrealistas como te puedes imaginar hoy no te puedo no puedo evitar preguntarte por lo relacionado con la cabalgata porque además veo que se ha pronunciado Esperanza Aguirre y decía ayer Esperanza Aguirre Carmena utiliza la cabalgata para descristianizar ¿Ese era el objeto de la cabalgata de este año? Que va que va yo creo que no hay nada más que seguir un poco cuál ha sido toda nuestra línea especialmente mi línea de Navidad en la que he estado entremezclando las dos naturalezas que tienen estas estupendas fiestas ¿no? que tiene pues efectivamente un aspecto laico pero tiene también un aspecto muy enraizado con la cultura cristiana que yo y el ayuntamiento hemos respetado muy escrupulosamente ¿Y por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué esta elección de personajes? Alguien me decía bueno pero es que el rey Melchor parecía el mago Merlín No, no sé a mí me parece que lo más bonito de una tradición que se basa en la imaginación y la fantasía es despegarla y no sé si has visto un poco cuál era la línea de toda la cabalgata pues era la línea del viaje del viaje de los reyes que vienen a vernos que vienen a traernos los juguetes pero que atraviesan muchos países y yo creo que era muy bonito esa idea de que se les quedan en sus vestidos los pájaros las flores las ramas no sé era enriquecer una tradición después pues como todo pues ha habido gente que le ha gustado mucho otra gente no le ha gustado nada bueno intentaremos que el año que viene le guste a muchísima más gente pero a mí me no sé me pareció muy bonito ver las caras de ilusión de los niños y lo bien que se lo pasaban y fue además importante el pensar que niños de los barrios que nunca habían venido a la cabalgata pues estaban con nosotros ahí sentados en las zonas VIP ¿no? No, bueno no te escondonadas y te digo que a mí la polémica me pareció una auténtica frivolidad porque a mí me pareció divertido y no pero sí es verdad que ha habido una enorme polémica tampoco quiero girar mucho en torno a esto pero me llama la atención cuando dices quizá el año que viene intentaremos que guste más gente ¿eso quiere decir que volveréis a una cabalgata más tradicional? No intentaremos como siempre que la cabalgata sea una gran expresión artística y de la mejor fantasía e imaginación y será diferente yo creo que es bonito que cada cabalgata sea diferente y cada cabalgata va a sorprender ¿no? pero bueno pues si este año ha sido discutida pues el año pasado el año que viene nos gustaría que fuera fantástica para todo el mundo pero desde luego intentamos siempre vamos debemos intentar yo creo que siempre sea la cabalgata una expresión de arte y de imaginación destinada fundamentalmente a hacerlo pasar extraordinariamente bien a todos los niños y niñas de Madrid y a todos a todos los niños Bueno más allá de lo anecdótico hay algunos temas que sí que me parecen muy interesantes de tu experiencia al frente de la alcaldía la distancia que existe entre lo deseado y lo posible ¿no? veo por ejemplo que pusisteis mucho énfasis cuando llegasteis a la alcaldía en frenar la venta de viviendas a fondos buitre y veo que después la realidad habéis tenido que renunciar a algunos espacios incluso por dificultades jurídicas Bueno en cierta medida sí en cierta medida ¿no? porque fíjate que nosotros lo que conseguimos hacer y afortunadamente llegamos a tiempo paramos yo creo que fueron 1200 desahucios que estaban encaminados a ser vendidas las viviendas es decir ya habían comenzado los procesos de venta ¿no? y esos los paramos todos porque no se habían consumado respecto a los consumados es decir a las acciones para conseguir que el ayuntamiento y sobre todo las personas que están alquiladas en esas viviendas que eran del ayuntamiento pudieran recuperar la vinculación con el ayuntamiento pues en eso estamos trabajando estamos buscando líneas de cómo podemos desarrollar esas acciones que van encaminadas a recuperar ese patrimonio que el ayuntamiento perdió ¿si os habéis encontrado con alguna dificultad jurídica ¿no? con alguna dificultad técnica bueno es complicado claro es decir estamos hablando de resoluciones de ventas de recuperación de patrimonio que fue vendido yo creo que lo importante fue que llegamos a tiempo para parar ya te digo me parece que eran 1200 o no me acuerdo 1300 viviendas que estaban en la situación parecida a lo que después acabaron los fondos los fondos a los que tú te has referido antes ¿no? y en eso estamos sí estamos trabajando en eso y con la limpieza porque ha pasado algo parecido también con la limpieza con los barrenderos veo algunos titulares en los periódicos dice ABC Carmena incumple su promesa de frenar los ERTE de la limpieza los sindicatos mayoritarios del sector informan de que las dos contratas no suspenden las bajas temporales a 260 trabajadores ¿hay también alguna dificultad con la limpieza en Madrid? bueno nosotros llegamos a un acuerdo con las empresas aproximadamente yo creo que fue en octubre de que o bien suspendían los los ERTE y que además contrataban a otros nuevos barrenderos a otros nuevos personal que necesitaban para conseguir que Madrid esté limpio o no los utilizaban los ERTE ¿no? en líneas generales fue eso los acuerdos ¿no? entonces pues ahora estamos de nuevo pues retomando la relación con las empresas para ver qué ha pasado para ver cuántos incrementos de personal ellos hicieron el ayuntamiento se comprometió a contratar en prácticas a 90 trabajadores que estaban en las listas de desempleo de las agencias propias del ayuntamiento de desempleo hasta este momento hemos contratado 60 no pudimos contratar a los 90 todavía por cuestiones presupuestarias esperamos contratar ahora a 30 más para el centro y bueno pues estamos día a día trabajando en la limpieza es decir es una de las cosas que más dedicación nos lleva es decir ver y fíjate que para eso yo creo que hemos hecho algo interesante y es incorporar las reuniones sobre la gestión concreta de cada uno digamos del día a día de todas las acciones que tenemos que hacer en materia de limpieza pues hemos tenido reuniones en las que participan los concejales de la oposición de cada grupo de la oposición y ahora pues además de esa línea que es conseguir que las empresas limpien como deben conseguir que tengan todas las personas que se comprometieron a tener y todo eso que estamos ahora mismo en esas tensiones pues también hemos perfilado ya mucho el segundo mes de la campaña porque aunque lo empezamos en noviembre después en diciembre lo suspendimos la campaña de la limpieza y ahora la vamos a continuar en 1 de febrero porque sí sí porque es imprescindible no se puede yo no me acuerdo exactamente el número de colillas que me decía uno de los encargados de los responsables de la limpieza que se recogen todos los días pero es una enormidad y entonces es muy importante que la gente pues no tire papeles al suelo no tire las botellas porque nosotros tenemos que limpiar mucho pero como nos dicen en las grandes capitales europeas se quedan sorprendidos de que tengamos que hacer tantos esfuerzos de limpieza porque nos insisten que las ciudades están limpias fundamentalmente porque las personas no las ensucian de todas maneras yo creo que el hecho de que en los contratos que estaban establecidos y que ya sabéis que son los contratos integrales y que están con una duración de 10 años desde que se hicieron es decir que faltarían como 8 años para que se cumplieran y que generan naturalmente toda una problemática muy particular porque fueron unos contratos que todo el mundo está de acuerdo que fueron un desastre y una gran equivocación pues no tienen campañas especiales de recogida de hoja y eso ha sido desastroso estas últimas semanas porque ha tardado mucho en caer la hoja y se ha juntado con la campaña de Navidad y ha sido una pena porque no puede ser pero es así hoy día tenemos que buscar cómo complementar esa situación tan deficiente de los contratos que no tienen prevista la recogida de las hojas es sin duda una de las asignaturas pendientes en Madrid la de la limpieza pero me vas a permitir alguna pregunta de índole nacional también porque hay un panorama que es enormemente convulso y tú participas tangencialmente de una organización política aunque sea tangencialmente pero una organización política que está bajo bajo los focos y además gobiernas Madrid gracias al apoyo del Partido Socialista ¿cómo ves esta coalición entre el PSOE Podemos a nivel nacional? ¿tú la verías posible? Mira yo en eso siempre me he diferenciado con mucha claridad yo estoy ahora mismo en la política de Madrid estoy en el municipalismo y no quiero tomar parte activa ninguna en la política general no participé como bien sabes en las pasadas elecciones y nos sorprendió tu ausencia porque no sé imaginábamos que tendrías algún tipo de papel pero tomaste un papel no, no, no porque yo bueno me parece que tenemos que estar tenemos que acostumbrarnos y ver la política con otros ojos yo siempre lo dije yo era un compromiso mío con Madrid y nada más que con Madrid entonces no me gusta hablar de la política a nivel general porque no creo que sea la persona más adecuada mi trabajo es en Madrid y lo que antes te referías el día a día conseguir hasta que en Madrid esté, bueno limpísimo es uno de mis objetivos más esenciales bueno si me podrías decir si cuando se aclare este clima general el PSOE podría entrar en el gobierno de la ciudad eso es un tema que desde el mismo momento en que el Partido Socialista decidió apoyar apoyarme a mí como alcaldesa y al equipo de ciudadanos que formaban nuestra candidatura pues es algo que siempre está abierto pues por qué no si lo deciden pues naturalmente que nosotros lo analizaremos lo valoraremos y buscaremos lo que mejor sea de verdad para mantener los objetivos tan importantes que tenemos para este gobierno municipal no entras entonces en las grandes coaliciones pero estoy convencido que tienes una opinión Manuela Carmen siempre ha sido una persona muy política más allá de estar plenamente metida o no en la política pero siempre has tenido una posición muy visible nunca te ha dado pudor ni reparo no pues sabes qué va Fernando yo creo que ahí te equivocas igual no me conocéis bien yo no he sido nunca una persona muy política yo he sido una persona muy interesada por los problemas digamos que afectan a las personas y muy volcada por conseguir unas cotas de mayor igualdad en la sociedad y ahora pues precisamente por eso y porque quiero que la alcaldesa de Madrid esté fuera de todas las polémicas más partidarias pues prefiero mis opiniones reservármelas y decir bueno si no son importantes por qué le interesan a la gente si lo que realmente interesa es el conseguir que efectivamente pues que el ayuntamiento de Madrid vaya bien es lo más importante para mí y lo otro de verdad que creo que no tiene mucho interés para ninguna de las personas que nos están escuchando bueno es un en todo caso un excelente retrato de un perfil político así que te lo te lo agradezco muchísimo Manuela que hayas atendido esta llamada y te deseo muchísima suerte muy buenos días y muy buena suerte Manuela Carmena pues muchas gracias Fernando hasta otro día adiós adiós RadioCable.com Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata pero con esta diferencia la única cosa que no se puede comprar es la vida un aspecto que ha pasado desapercibido tampoco le he repreguntado tengo que leer porque lo desconocía con detenimiento a que se refería Manuela Carmena cuando hablaba de los incumplimientos de algunas de las empresas es que me tengo una me consta que había algunas empresas que estaban no sé cómo decirlo de forma sutil que estaban falseando que estaban ocultando el número de trabajadores dedicados a la limpieza de Madrid pese a los compromisos que tenían por contrato y tengo que tengo que buscar exactamente el dato pero pensaba que esto estaba resuelto y desde luego es enormemente grave y esto a lo que aludía la alcaldesa cómo se cierran contratos a 10 años que no recogen algunos asuntos por ejemplo asuntos básicos la limpieza la recogida de hojas en otoño hay algunos barrios donde es que no puedes pasear sin patinar porque se crea una especie de cama esto claro para la gente joven que va dando saltos por la vida como es natural y como corresponde a vuestra edad pero a mí que ya soy un casi casi anciano prematuro cuando voy andando y voy topándome con las montañas de hojas pues acabo recordando a todos los familiares de los propietarios de estas empresas de la limpieza en fin bueno Manuela Carmena que es el retrato de un perfil político un nuevo estilo de político un nuevo perfil que no quiere entrar en el politiqueo en las batallas de la esta pero que a la vez al no hacerlo también retrata una nueva forma de afrontarla y de vivir la política Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid bueno escuchas la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia no estás sola mientras tanto en el otro lado de la actualidad os podéis imaginar los focos están colocados en dos asuntos dos asuntos los pactos y Cataluña digamos que vienen conjugados la forma en la que Cataluña puede afectar a los pactos nacionales que se están buscando declaraciones políticas en esa dirección y el juicio al que se está enfrentando la infanta la posición del fiscal que intenta exculpar a la infanta utilizando todos los recursos posibles dando una imagen por lo menos inquietante inquietante no me atrevo a decir sospechosa no tengo el criterio técnico para saber cuánto de sospechoso es pero desde luego inquietante es mucho es mucho y eso viene recogido hoy en las portadas de todos los periódicos la infanta sentada en el banquillo es imagen de portada en el país es imagen de portada en el periódico el mundo es imagen de portada también en la vanguardia en numerosos medios de comunicación incluso en la razón incluso en la razón la infanta dice hacienda y la fiscalía presionan por la exoneración de la infanta dice el periódico el país el estado se moviliza para salvar a la infanta del juicio dice el periódico el mundo la razón dice orrach aporta un nuevo informe de hacienda que exculpa a la infanta dice la razón y el fiscal y hacienda cierran filas en defensa de la infanta dice el periódico la vanguardia la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia dice Enrique Quesada dice Manuela Carmena apoya el lema de 2016 hablemos de la vida así había explicado ayer que quiero que introduzcamos una nueva etapa una nueva fase en este programa para hablar de las cosas de la vida para hablar de la vida la vida son muchas cosas son muchas las que podríamos colocar sobre la mesa para después del resumen informativo poder comentarlas ¿de qué queréis que hablemos? ¿de qué queréis que hablemos? podemos hablar de el trabajo del mundo laboral podemos hablar del abuso de los fuertes sobre los pobres una cosa que a mí me ha me ha resultado un descubrimiento que hice por desgracia ya de muy de muy adulto yo hacía una sección en la cadena SER que ya os he contado aquí alguna vez que consistía en llamar y rumpir en directo llamar en directo a instituciones a empresas algunas de ellas incluso eran anunciantes y me provocó no pocos problemas aunque debo decir en honor a la verdad que me sentí profundísimamente respaldado por la SER en un tema que era especialmente sensible y yo llamaba en directo y entonces buenos días mire quiero hablar con el consejero no puede ponerse es que le estoy llamando en directo desde la cadena SER y claro se venían abajo había bueno pues llamé a todo tipo de cosas llamé a embajadas a empresas instituciones y una cosa que me pareció muy reveladora de lo que se trataba era de ayudar a gente que tuviera problemas cotidianos problemas pequeñitos a veces no a veces eran grandes campañas que tenían que ver pues con reivindicar con la embajada de Japón que se limiten las cuotas de caza de ballenas por ejemplo y les llamaba he emprendido una nueva campaña que se llama Stop the Sushi y Stop the Walkman y no la voy a no la voy a quitar de antena hasta que ustedes no reivindiquen o reclamen la bajada de las cuotas de la caza de ballenas por ejemplo pero en general eran llamadas eran peticiones que me decía la gente de pequeños problemas cotidianos que tenían y que se topaban o bien con el muro de la burocracia o bien que no eran capaces de sacar adelante a veces tenía que ver con un vecino pues un señor que vivía en el campo y un vecino que le había montado en la finca de enfrente una arenera ilegal y le había destrozado todo el campo donde él se despertaba por las mañanas rodeado de pájaros lo había rodeado de camiones bueno ese tipo de cosas entonces decía ¿cómo es posible que las administraciones no hagan nada? ¿cómo es posible que nos encontremos solos? que no haya nadie que nos pueda ayudar y entonces yo decía el programa tiene que consistir en eso porque una cosa que me pareció reveladora es los solos que podemos llegar a estar los solos que podemos llegar a estar en ocasiones frente a los fuertes los solos que se encuentran a menudo los débiles había veces que eran asuntos pequeños una mujer que llevaba 30 años reivindicando un ascensor vivía en un cuarto piso sin ascensor en la ciudad de Madrid 30 años después imaginaos cuando me llama tenía problemas tenía una enfermedad neurológica no recuerdo cuál era pero tenía muchas dificultades para subir y bajar y decía llevo 30 años reivindicando que haya ascensor y hay dos vecinos que no quieren ya tengo todas las licencias municipales tengo todo el este por ejemplo en qué les importa a esos vecinos dice además hemos conseguido que sea un ascensor de cristal que no tape la luz de las viviendas que ni siquiera pase por delante de las ventanas de esos vecinos pero ya es obstinación y me los encuentro todas las mañanas por las escaleras entonces hice algunas llamadas en directo y también a las administraciones que impedían algunas de las licencias para otros edificios que también necesitaban ascensor y decía oiga pero de verdad por un problema burocrático ¿dónde está el problema para que se coloque un ascensor exterior en un edificio de esa naturaleza? bueno la normativa la normativa pero la normativa no puede estar en contra de las personas así que ahí te dabas cuenta lo importante que era que la gente tenga alguien a quien llamar alguien a quien donde donde buscar respaldo porque a veces nos sentimos tan solos frente frente a los fuertes me acuerdo una persona que me llamó que me decía mira es que toda la vida he vivido en un pueblecito de Mallorca dice era un pueblecito mirando al mar dice no teníamos problemas olvidado por los turistas porque era un pueblecito de pescadores casas pequeñas dice donde reinaba una cierta paz dice hasta que un gran hotelero decidió empezar a comprar las viviendas dice y mi tío era un señor mayor decidió que no vendía la suya que toda la vida había tenido su pequeña casita mirando al mar una casita de pescadores y que no quería venderlo y que no quería que se construya y le construyeron hoteles a un lado y al otro y dice le tiraban cosas al jardín desde fuera ladrillos piedras y le estuvieron acosando hasta que se vio obligado a vender me lo contaba como anécdota como experiencia decía y a quien podía recurrir porque allí no valía la policía no había nada que demostrar eran unos empresarios que querían crear prosperidad en la región en la zona y ahí estaba él solo aguantando y levantándose por las mañanas rodeado de máquinas excavadoras de señores arquitectos que llegaban y le observaban que solos estamos a veces bueno de estas cosas son de las que quiero que hablemos de la vida esto es la vida la soledad la debilidad frente a los fuertes el trabajo el amor así que 627-002-002 627-002 ¿sobre qué temas queréis que hablemos en los próximos días? ¿qué temas queréis que afrontemos? la tenéis que ayudar a construir esta sección es una sección en construcción 627-002-002 ahí hay un whatsapp y ahí tenéis que dejar vuestros mensajes en el whatsapp vuestros mensajes de audio para que podamos en fin ir planificando como afrontar esto ¿no? y me vais a permitir que cerremos eso sí el capítulo de la actualidad porque ayer se produjeron numerosas comparecencias públicas está todavía el debate de los pactos ¿con quién van a pactar cada uno? ya no sabemos cómo están las quinielas porque hace una semana Pedro Sánchez proponía una coalición a la portuguesa una coalición a la portuguesa y pensábamos que eso suponía una suerte de aproximación de acercamiento a Podemos y a Ciudadanos es verdad que uno intuye que había una cierta teatralización en la propuesta porque lo que se estaba intentando es yo sí quiero un acuerdo con vosotros quiero un acuerdo con Podemos y así si se rompe es culpa de Podemos pero bueno en todo caso ahí estaba lo estaba proponiendo no es un asunto menor pero después sucedió el episodio catalán con todo lo que eso conlleva para los posibles pactos ya nos decía Iñaki Gabilondo yo creo que esto cambia mucho la situación la cambia tanto que creo que cierra un poco las puertas a los pactos con Podemos refuerza el discurso el mensaje del Partido Popular y por tanto esto podría beneficiarse para buscar otro tipo de coalición el PP Gabilondo concretamente decía oxigena al PP encajona al PSOE y dramatiza las cosas así que esto ha cambiado el panorama sin embargo ayer Pedro Sánchez volvió a insistir en la necesidad de una coalición con Podemos y añadió incluso con Ciudadanos dijo Pedro Sánchez la voluntad que tiene el Partido Socialista y cuando yo he dicho un gobierno progresista y reformista es tender puentes y tender la mano tanto a izquierda como a derecha y en consecuencia quiero entenderme tanto con Podemos como con Ciudadanos a los tres nos une el cambio a los tres nos une el cambio dijo Pedro Sánchez e incluso aquellos perfiles políticos dentro del PSOE que parecían más reticentes al acercamiento con Podemos ayer se manifestaron incluso no voy a decir con tendiendo la mano pero dijo que podría existir una aproximación eso sí puso una línea roja el referéndum de la autodeterminación ahora os diré porque Ada Colau ha propuesto al Partido Socialista que plantea una alternativa pero Susana Díaz puso allí la línea roja que es legítimo que si el Partido Popular no puede formar gobierno se puedan explorar otras posibilidades siempre y cuando esas fuerzas políticas abandonen como les decía abandonen la autodeterminación la independencia y el querer romper el proyecto común de España romper el proyecto común de España dice Susana Díaz y en todo caso esa línea roja hoy os decía viene matizada por las palabras de Ada Colau Ada Colau ha pedido al Partido Socialista que ofrezca alguna alternativa alguna alternativa para la para la consulta que pretende Podemos que pretende formular Podemos la consulta sobre el referéndum catalán lo lleva el periódico El País en su portada hoy en una de las de las columnas y lo plantea en esos en esos mismos términos Bueno pues mientras tanto también ayer se pronunció Pablo Casado Partido Popular sobre las posibles alianzas de Pedro Sánchez Será Pedro Sánchez que tenga que determinar exactamente cuáles son sus alianzas y sobre todo tendrá que Podemos tendrá que especificar cuál va a ser su estrategia tendrá que especificar cuál es su estrategia y mientras tanto Cataluña sigue en el en el foco como con el ruido de fondo que eso que eso supone dice ayer hablaron algunos miembros del gobierno no solamente Pablo Casado que dijo que se iba a aplicar la ley allí en Cataluña incluso vino a insinuar que se podía aplicar incluso hasta el 155 de la constitución La declaración del 9 de noviembre que ellos hacen como hoja de ruta fue suspendida y quien intente incumplir los preceptos del alto tribunal evidentemente va a tener una respuesta firme y con determinación que es lo que ayer garantizó el presidente del gobierno firme y con determinación que algunos creyeron ver en eso una alusión directa al 155 dice también Jorge Fernández Díaz que el gobierno está en funciones el ministro de interior que el gobierno está en funciones pero está pleno de capacidad otra advertencia más que lanza el gobierno está en funciones pero no está en funciones limitadas para preservar el ordenamiento constitucional y la defensa de la ley eso que no tenga ninguna duda de nadie así que seguimos observando una cierta teatralización una cierta gran dilocuencia a la hora de a la hora de enfrentar el asunto bueno estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo no estás solo teatralización teatralización Bueno, yo os decía, hoy en el foco de todas las portadas de este país se encuentra el caso, el juicio contra la Infanta y el proceso judicial que se ha iniciado por el caso Nos se ha colocado en el foco de toda la prensa pero no solamente la prensa nacional, también la internacional y allí están resaltando hay un artículo interesante que hemos hecho en Radio Cable recogiendo un poquito las impresiones de algunos de los medios de comunicación lo llevan Wall Street Journal, lo llevan New York Times, la BBC, el Frankfurter Allgemeine Zeitung el Figaro, ABC News, Jakarta Post, el Times, The Oman hay numerosos artículos por todo el planeta y lo que se destaca afuera, donde están colocando ellos el punto de interés están enfatizando en que el juicio contra ella y contra su marido está planteando un enorme reto para el rey Felipe VI y para la monarquía en España en un momento en el que dice la prensa internacional que habían conseguido mejorar la imagen y el prestigio de la monarquía y creen que esto podría jugar un papel clave a nivel político ayudando a formar gobierno tras las poco concluyentes elecciones del 20 de diciembre lo dice el New York Times que es la primera vez que un miembro de la familia va a juicio aunque creen, eso sí, en el New York Times que Cristina puede ser exonerada tampoco hay que ser el New York Times para ver algunos indicios de que esto puede ocurrir el Wall Street Journal dice un reto para Felipe VI y para su intento de rehacer el prestigio de la corona la BBC dice un juicio que supone un gran momento para España por la catarsis que supone para la ciudadanía para las demandas, las exigencias judiciales para las exigencias de regeneración, de transparencia dice la BBC, muchos españoles nunca creyeron que verían un gran momento para este país tras convertirse la corrupción en un asunto político de gran calado y explica la BBC que podría ser condenada si lo fuera a 8 años de cárcel nadie cree que vaya a suceder eso, la verdad pero el Frankfurter Allgemeine Zeitung la acusación de que la infanta era cómplice necesaria de Urdangarin es el asunto donde colocan el foco dice, pero de aplicarse la doctrina a Botín quedaría exonerada el Fígaro, la lenta caída de la infanta Cristina auténtica estrella a su pesar del juicio en España y el rostro de la infanta que está en las portadas de todos los periódicos que es bien simbólico, bien significativo nunca imaginó, seguramente, nunca, jamás en la historia, en su infancia, en su juventud imaginó que se encontraría se encontraría sometida a este escrutinio público porque más allá del escrutinio jurídico y judicial que desde luego lo está teniendo pero más allá de ser el escrutinio público que supone encontrarse ante este momento escuchas la cafetera Buenos días, mire, soy Fernando Berlín de la cafetera su conciencia perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? pues sí por razones morales sí pero esto es legal ustedes son una farmacia y lo venden en cualquier sitio hasta en la gasolinera pues aquí también se puede vender o no vender una cosa ni de urgencia ni nada bueno, eso depende yo le podría contar a él y me dice que es estrictamente por razones morales eres la resistencia y no estás solo hola 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 Dice Josefina Valencia en Twitter Dice, ¿alguien sabe cuánto nos cuesta la hermana del rey al año? La verdad es que no lo sé, Josefina No lo sé si forma parte del presupuesto completo de la Casa Real También creo que tiene los asuntos laborales No sé si eso está incluido Y si se puede disociar de ahí la seguridad Pero bueno, en todo caso Realmente estoy convencido de que extraer el dato no es fácil Porque como dice Rojo Cabreado Dice, no sabemos ni lo que nos cuesta el rey Como para saber lo que nos cuesta su hermana Dice, ¿es un tema para la cafetera? ¿Es verdad? ¿Es un tema para la cafetera? Bueno, de hecho, no, no, es un tema para la cafetera Es que hemos tenido ese tema a la cafetera Fue hace tiempo porque salieron unos presupuestos Salió en un periódico británico Se hablaba del presupuesto de la Casa del Rey El problema es que hay tanta Hay tan escasa transparencia en esto Hay tanta opacidad Que es muy difícil coger los presupuestos Y saber los gastos reales que tienen Porque entre otras cosas Hay algunos asuntos que algunos medios internacionales Atribuían a patrimonio real Y que en realidad formaba parte Del patrimonio general del Estado Era, pues por ejemplo, palacios El uso de algunas instalaciones Ciertas cosas que se les atribuía Como recursos personales Cuando no lo eran Pertenecen a todos los ciudadanos Que en esto, durante el mensaje del rey Hubo una cierta polémica Yo la verdad es que no quise entrar en Twitter Porque cuando las cosas están muy caldeadas A veces están silbando las balas Y como dice Iñaki y Gabilondo Generalmente, cuando silban las balas Conviene bajar la cabeza Hay veces que hay que sacarla Incluso aunque estén silbando las balas Y suele ser un ejercicio interesante Pero hubo mucha polémica Mucha crítica Que el rey Felipe VI Hiciera el discurso real Desde el Palacio de Madrid Desde el Palacio Real Y todo el mundo decía Es que la ostentación ahí Desde su casa Menudo saloncito No es la vivienda del rey Ese es el Palacio Real Que está en una plaza Junto al Teatro Real en Madrid Y que se utiliza para Básicamente para recepción de autoridades Para eventos Para cosas Porque allí no viven los reyes Los reyes viven Como bien sabéis En su palacio Fuera de Madrid Y sin embargo Se eligió ese salón Pero hubo una cierta confusión Que decía Joder, ¿cómo viven? No Se puede criticar o no Que desde luego No era precisamente La imagen de austeridad Que acompaña al discurso de este país Y a las necesidades de este país Eso es absolutamente criticable Yo creo que puse algún tuit En esa dirección Pero independientemente de eso Es difícil extraer por tanto Y a eso es a lo que me refería ¿Cuáles son los recursos Reales de los que dispone La Casa de Real? Dice Rojo Cabreada Dice Rojo Cabreada Espera, ¿lo dices en serio? ¿Qué quieres? ¿Que no inviten más a Radio Cable A próximas recepciones reales? Debo decir en honor a la verdad Rojo Cabreada lo dice Porque me invitaron una vez A una recepción El Día de la Hispanidad Y fui allí Como rústicos en Dinero Holandia Me puse a hacer fotos Con el teléfono móvil De allí salió Además No está muy bien visto De hecho Me vino un escolta Me dijo Oye, perdonen Si no le importa Guarda el teléfono móvil Porque yo estaba allí disparando Estaba allí Pues eso Al asunto Dije Esto es una Era una excelente oportunidad Para curiosear ¿No? Pero de allí salió Una fotografía Que luego escribió De ella Manuel Javois En el periódico El Mundo Una fotografía maravillosa Se habían iniciado Las primeras pesquisas Contra Rodrigo Rato Pero Rodrigo Rato Que ya estaba siendo acusado De la debacle de Bankia Acudió a la recepción aquella Y entonces yo le vi Y dije Pero qué hace aquí Si esto está lleno de autoridades Y tal Y entonces La gente intentaba Todavía se le seguía considerando El autor del milagro económico español Así que todavía seguía por allí Pero bueno Ya como estaba metido En líos judicias La gente intentaba apartarse Y había alguien Que estaba Ejecutando Su mayor ejercicio Hay quien dice De galleguismo Yo tengo muchos amigos gallegos Que no tienen nada que ver con eso Pero bueno Podríamos decir De ausencia Que fue Mariano Rajoy Mariano Rajoy estaba allí Y estaba intentando huir De Rodrigo Rato Que constantemente Le buscaba con la mirada Buscaba su complicidad Con la mirada Para intentar una parte con él Intentar verse con él Y entonces hay una fotografía Yo estaba haciendo fotos Alrededor de la De la calva De la cabeza Perdón De Mariano Rajoy Y entonces hubo un momento En el que Me encontré con esa mirada De Rodrigo Rato Frente a mí Mariano Rajoy De espaldas Y entonces Rodrigo Rato Estaba buscando su mirada Y yo disparé El teléfono móvil Puc En ese momento Vino un guardaespaldas Me dijo Por favor Le importa Dejar de hacer fotografías Y dejé de hacer fotos Pero ahí quedó esa foto Y la fotografía La tuiteé Justamente Bajé el teléfono Y pum La lancé a internet Y se ve esa imagen Buscando la mirada La complicidad El rescate De Mariano Rajoy Que no hacía más que evitarle Durante toda la esta Para eso sirven esas recepciones Rojo cabreado No me invitaron al año siguiente No me invitaron Este año me invitaron Y dije que no iba ¿Por qué? Porque había quedado La verdad es que es así De patético Había quedado con María Que nos íbamos a Que teníamos que comprar una cosa Y habíamos quedado Y hay cosas que son sagradas En la vida Y ya Dicen Mira Sinceramente Lo de las recepciones Es verdad que hay muchos políticos Hay autoridades Está bien para verlos Está bien para Obtienes mucha información Porque hay muchos corrillos Y puedes hablar y tal Pero yo tenía un compromiso familiar Inapelable Ineludible Y no me apetecía dormir en el sofá Básicamente No, es broma Es broma Yo cuando me comprometo Como uno va siempre con muchos líos María también va con muchos líos Y cuando nos comprometemos En hacer algo Lo hacemos Porque si no Siempre hay imprevistos Entonces A mí luego la gente me llama Y me dice Oye, Fernando A ver si pudieras pasar Por ejemplo Ahora me han invitado A una conferencia en Málaga Digo Es que no puedo viajar Porque yo Si además viajo Ya Primero Es difícil Por la cafetera Por los horarios de la cafetera Pero además yo Me comprometo Ya que La relación con la familia Siempre es complicada Porque Vivimos Con 80.000 cosas encima Entre Entre María y yo O tienes un cierto compromiso De pasar tiempo con tu familia O si no Es que no lo ves Entonces Rarísimas veces viajo Cuando viajo Es porque se viene María Y se viene el niño Y entonces Vamos todos Yo aprovecho Me ausento dos horas Y participo en alguna charla En alguna cosa Pero si no Intento evitarlo Porque es imposible Pero en fin Estás escuchando la vida La cafetera La radio de nuestra generación Es una generación amplia Eso sí Sí amigos Tengo enorme interés Por dedicar esta Etapa A hablar de estas Cosas La segunda parte del programa La primera parte del programa Seguirá siendo Evidentemente informativa Y con una gran presión Y cuanto más informativa Y mejor desarrollada la información Mejor Estaremos más orgullosos Y más satisfechos Pero sí introduciendo temas Que nos permitan hablar De otras cosas 627-002 La pregunta es Si el 30% de la población Quiere un modelo de Estado diferente ¿De quién es el proyecto común de España? Ese es precisamente Fíjate Ahora que se está poniendo en debate Cuáles son las líneas rojas Si Podemos Si Podemos está estirando demasiado La cuerda Poniendo el referéndum La consulta Como una de las líneas Innegociables Y hay quien decía Bueno, pero es que está haciendo Politiqueo Está haciendo política de partido Digo Claro, es que eso es La política Es que la política es ¿Está pasando o no está pasando Algo en este país? Algo serio Con su problema territorial Sucede algo o no Y por lo tanto Si está sucediendo algo No sería conveniente Que alguien tome la decisión De coger el toro por los cuernos Y afrontarlo No conviene Yo no sé si la solución Es un referéndum Para preguntar ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? No sé si la solución Pasa por una redefinición Del modelo territorial Desde luego Lo que es evidente Es que tiene que ser consensuado Con todas las fuerzas políticas Pero no solo Con las fuerzas políticas Porque hay un altísimo porcentaje De los ciudadanos Que no están participando De la política A través de las urnas Que sienten O bien que el sistema No lo representa O bien que se sienten Excluidos De las grandes decisiones De Madrid Pero desde luego De lo que no cabe ninguna duda Es de que tenemos Un problema Y ese problema Alguien tiene que afrontarlo Alguien tiene que querer sentarse Alguien tiene que decidir No basta Con darle la espalda A los problemas Alguien tiene que poner Por eso es muy pertinente La petición de Ada Colau Cuando le dice Al Partido Socialista De acuerdo No queréis un referéndum No queréis una consulta Entonces ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que necesitáis? Dice Celemín Dice Celemín Sino el de unos pocos Ese 1% Que habla En el nombre De todos los demás Y hay algo de eso también ¿Cuánta gente votó La constitución? ¿Cómo podemos estar Enarbolando un documento Que la mayor parte De la población Ni siquiera ha votado Y ni siquiera conoce? En fin El caso es que Es conveniente Repensar Nuestro modelo político Es conveniente No tener prejuicios Es conveniente También saber Dar marcha atrás A lo mejor es verdad Que después de La reflexión Concluimos que Abrir el melón De una reforma Constitucional O de una reforma Del Estado Y de las autonomías Nos trae más problemas Que soluciones Hay que recordar Al final Que los presupuestos No son algo Son algo limitado Y que los presupuestos Consisten básicamente En las aportaciones Que hacen los diferentes territorios Y a partir de ahí Se reparten Para que Se obtengan servicios Y algunas comunidades autónomas Tienen más población Que otras Necesitan por tanto Unos presupuestos diferentes Al de otras comunidades autónomas Es como Por llevarlo a lo local Yo decía siempre La zona centro Es muy sucia Y me decían Ya, pero es que Es que está muy degradada Es que no se puede gastar Más en la zona centro Que en la zona del retiro Y digo ¿Cómo que no? Claro que sí Es que cada zona Tiene unas necesidades Al fin y al cabo El retiro no gasta más agua No tiene más necesidades de agua Que en la zona centro ¿Por qué? Porque tiene una configuración Diferente En la zona centro Vive gente más mayor Necesitará centros de ancianos En las zonas como Las Tablas Donde se está instalando Que es un barrio periférico De Madrid Donde se está instalando La gente joven Primeras familias Con los primeros hijos Necesitan más guarderías Pero a lo mejor No necesitan tantos centros De ancianos Como la zona centro Es decir Cada lugar tiene unas necesidades Y esto a nivel territorial General en España Pues sucede lo mismo Y tenemos un modelo Que con todas sus deficiencias Ha sido elaborado Durante años Y que tiene En fin Todo el peso Que le da La prueba y el error Es evidente Que puede ser repensado Lo que es indiscutible Es que hay una demanda De regeneración Hay una demanda Para reflexionarlo Para repensarlo A lo mejor Después de esa reflexión Llegamos a conclusiones A conclusiones diferentes Pero alguien tiene que abrir El melón de la reflexión Por lo menos No cerrar la puerta Como nos tienen acostumbrados Bueno Estás escuchando la cafetera No estás solo Bueno Nos vamos a marchar Dejamos el teléfono abierto Quiero de verdad Que prestéis atención A esto que estoy diciendo Voy a abrir una carpeta Que se va a llamar La vida Y entonces allí Quiero que hablemos De asuntos De los asuntos Que planteéis Así que En el teléfono 627-002-002 Hay un WhatsApp Ese WhatsApp Queda abierto ahora Para que Sugiráis De qué cosas de la vida Queréis que hablemos aquí En familia En la familia Que supone la cafetera Podemos hablar De lo que queráis Cualquier Cualquier tema Está sobre la mesa Que sea algo Que podamos comentar Que podamos Sobre lo que podamos Reflexionar La crisis de los 40 Ese puede ser Un buen primer tema Yo tengo algunas Aportaciones que hacer Y mi amigo Guille Que también Que lo está escuchando Este programa Mi amigo Guille También puede hacer algunas Que me ha dicho Dice Joder macho Como es posible Dice Has ido Parar de trabajar Empezaban las vacaciones Y he caído Con un catarrazo Horroroso Yo he caído Con lumbago Y estábamos diciendo Joder macho Que mala es la edad Con 40 años O sea que Cuando tengamos 60 Guille Vamos a estar Desahuciados Tú y yo Esto va a ser terrible Y lo estamos atribuyendo A la cuestión psicológica Básicamente A la edad Estamos en la crisis De los 40 Ya lo sabéis Me gusta porque Algunos de los oyentes De este programa Tienen 20 años 25 años Me dicen Joder Fernando No seas viejuno Tal Si si Ahí te quiero ver yo Que tengas este espíritu Que tengo yo Cuando tú tengas Cuando tú tengas 40 Pero me encanta Que haya gente joven Que escuche este programa Me parece fascinante Fascinante De hecho vamos a Vamos a Profundizar en esa En esa línea Porque hay que hacer Ese intercambio generacional Desde arriba Desde los 65 años Que tenemos algunos oyentes Hasta los 25 Y ese intercambio generacional Bueno escuchaos la cafetera Nos vamos a marchar Mañana volvemos Mañana más Con más información Más actualidad Y también Con más vida Gracias a todos Por vuestra compañía Si estás escuchando esto Eres la resistencia No estás solo Disfruta Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención Acaba de estar En el programa La Cafetera En una entrevista En Radio Cable Oye antes de seguir Habrá que felicitar A nuestro amigo Fernando Berlín Radio Cable Que ha conseguido Una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Durante 20 minutos En Radio Cable Y dice todo lo que van a escuchar Bueno el desencuentro Viene de hace tiempo Esta mañana en La Cafetera Y ha conseguido situar Esa entrevista Y lo que le ha dicho En los titulares De todos los digitales Y en todas partes Y en todas las radios Porque Pues no lo sé Yo hice una broma ayer Dije que me parecía Que tuviera cuidado Porque con las cosas Que había dicho Que yo le oí La grabación Del programa De Fernando Berlín Hagamos que se nos conozca Radio Cable punto com